¡Suscríbete al canal! 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 Colombia, así que pueden pedirlo en la página oficial de Vogue Cosméticos en Instagram o Vogue Cosméticos Colombia en Facebook pueden pedirlo directamente en la página de Vogue Cosméticos ya que es una marca colombiana y hasta donde yo sé si maneja envíos igual les voy a investigar bien ese show y se los dejo en un comentario fijado aquí en la cajita de descripción en cuanto yo tenga respuesta de Gaby Barradas o alguien del equipo de Vogue yo les voy a estar actualizando así que traten de checarse el video constantemente para que estén pendientes del momento en el que yo les ponga el comentario fijado sobre como está eso del programa de afiliadas Vogue y si lo pueden conseguir en Estados Unidos y de que forma ¿vale? así es que los dejo nuevamente con lo que pude grabar del video, muchísimas gracias Vogue, yo soy Kisha, espero que te haya gustado este video, si te gustó no olvides regalarme un like, compartir y suscribirte recuerda que aquí en la cajita de descripción van a estar los links a mis redes sociales y a las redes de Vogue Cosméticos para que puedas checar y hacer uso de su aplicación online donde por medio de una selfie tú te vas a estar pudiendo probar absolutamente todos los productos de Vogue para que tú puedas ver con cuál te adaptas más cuál te gusta más y pues puedas ir haciendo tu carrito de listazo tu carrito de listazo ¿ok? así es que yo te rato un beso y nos vemos en la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 La verdad estamos muy contentas de poder seguir esta misma información con los padres, de que sea parte de nuestra madre, de nuestra familia. Este tratamiento usó un par de aguas internacionales, porque comenzamos a lanzar ese producto un poco más valorizado, pero con mayor tecnología. Igual empezamos a lanzar productos mucho más de tendencia, nosotros probamos los estimadores, avanzamos en productos muy vacíos, ahora ya se producen mucho más allá, para que el paso ustedes puedan utilizar y tener esas últimas tendencias a ese precio increíble que hemos tenido. Entonces justo lanzamos, pete, estos dos son un día que aquí las pueden probar, si no las han probado, justo no se transcienden, van a ser 24 horas y resisten a la caída de la calor, entonces nos va a comenzar por el video con el que estuvimos pasando en el programa inicial del año pasado. Ok, mira, vamos a la maquina que te la traje, ya llegué. ¡Hasta la maquina que te la traje, ya te lo he traje, ya te la traje a este principio! ¡Hasta la maquina que te la traje! ¡Cómo pasó mionomía que te la traje! ¡Hasta la maquina que te la traje! en una parte, ahorita se las va a presentar. Este producto va a empezar a estar en todos los puntos de venta a partir de marzo. Si se fijan, necesitamos adelantarnos y enseñarnos a ustedes nuestra comunidad. Como no saben este producto, lo puedo probar mucho antes que todos y, pues, más de acá se les puede entender. Nuestra requisa resist, esa de la situación que tendríamos más valorizada, vamos a extenderla y vamos a empezar nuestro nuevo regalo que se llama receive a prueba de besos. ¿Por qué prueba de besos? Usted lo sabe. Porque, el nuevo recibe, el nuevo recibe, el nuevo recibe, el nuevo recibe, aprueba de besos por acabado la vez, que duran hasta 12 horas, para que vengas y vengas y si te encuentras cuenta, convoque, el nuevo recibe, aprueba de besos que no te guste, tú te atreverás y te atreverás con presos y lo mejor, con presos, con grecia, pro alto, café, cobrate o bajado de comer, pero es más enlace. Para, lo mejor de ti. Y es que en este lado, lo que vamos a seguir en mis amables, a ver si hay que cantar, a los mis amables y cada una de las acciones de sus rostros se ven más bonitas, se ven más bonitas porque a mí no me sigue nada. Yo siempre digo que Dios te muy bonitas. Los chicas en una gente tranquila aquí, siento que me veo como cara a la barba, al lado de este amigo, hacen muy bien y traen la tendencia de los libros que vienen increíbles. Y nos inspiran muchísimo. Y por eso creamos su Google I.V.E.S. Este es el guapo de la Universidad de México, 20.000. Y tiene varias mejoras, porque ella tiene más falta de los libros que están. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad nos sirven mucho con su feedback, con su comunicación para ser mejores. Y nos compartió mucho. Un número uno nos encanta saber cómo. Vamos a seguir desarrollando productos de la comunicación, autores accesibles. ¿Cuándo va a ser el día que me recuerdo de tener un servicio? Es muy emocionado. Entonces, eso es lo que nos vamos a saber. Diciendo la palabra, yo muchas gracias que nos dice un detalle. Número dos, participamos en los talleres, que era un negocio que hicimos a una media, es decir, ya se hace una experiencia en maquillaje. Lo que necesitamos es darles herramientas para que ellas sigan en el centro de la comunicación de nosotros. Y que se conviertan en estas grandes, que la belleza, el maquillaje, que lo puedan compartir con otras personas. Y que esa comunidad sea cada vez más grande. Entonces, eso sí que les agradeció muchísimo, que les gustó. Gracias, porque no quieren llevar a otro mundo. Si las estamos escuchando, nos comentaron que quieren aprender otras formas, que quieren tener otro tipo de esquís, entonces las estamos escuchando. Y número tres, el momento que es suerte. Este, les encanta la comunidad. Y la verdad es que a nosotros también, creo que lo más esencial que tienen esta banca, es ustedes. De verdad no lo digo desde afuera, lo mejor desde abierto. Porque convivir con ustedes es muy positivo, es sobre la religión. Siempre tienen una banca, es de felicidad. Y parte de querer ser parte de la comunidad, porque es algo que nos han vivido. Quieren hacernos un nuevo programa con nosotros. Es dicho que me tiene para ser a la madre. Bueno, yo también necesito un programa. Todos vamos a buscar un programa. Y ya que... La verdad es el director, ¿no? Lo dije, a la madre y a la madre. Qué bueno que habla de redes sociales, sino de la madre. En estos talleres que les estoy dando a ustedes, ¿no? Y a través de los talleres, por lo mismo, la impresión que tienen ustedes, ¿no? Como de esta energía que tienen dentro, de esta pasión por el color, de esta pasión por la energía. Y ya una vez que participaron en los talleres de ustedes. Espero que este año estén mal, en unos segundos, para poder apoyar los talleres. Me di cuenta de pocas marcas como hoy. Porque pocas marcas pueden juntar a grupos de personas y transformarlo en una comunidad. Y eso fue el movimiento que yo tuve. O sea, también hay conclusiones para muchas partes del día. O sea, cambió muchísimo la relación entre nosotras. Cambió muchísimo el sentir con la marca. Evolucionó de una manera muy conjunta. Y no sé si ustedes piensan igual que yo, la verdad. Pero creo que todavía podemos llegar más profundo. Y podemos aprovechar todas las diferencias, todas las características, todas aquellas circunstancias auténticas, y convertirlos en nuestras costales. Porque sí, concuerdo con sus compañeras, la profesora de la Universidad, de que todas las empresas han hecho un super complicado participar en la votación al final. Y la verdad es que, por... Yo creo que por el mar y por mí hubiéramos observado los sitios de la internet. Podría que las términos de la economía. Y este año yo estuve comprometida con todas las diferencias que tuvimos. No sé si quiero, pero la profesora de la economía en los pantallazos. Y yo no entiendo lo que ustedes saben. Y yo estaba echando el método y dije, a ver, yo no decía, a ver, quiero ir a nada mal. Pero no, lo contrario, realmente, yo no sé si ustedes quieren nada. ¿Qué quieren que ellos se definiremos un poquito más? Hay una necesidad muy particular por video, y si fue algo que se aprendió en el espacio. Porque, como en el pasado, fue el tema de los sitios de los talleres. Pues estoy pensando, ¿cómo estoy textando? Se va a contar. Y yo creo que vosotros no son muchas cosas. Lo que nos querían ahora es profundizar. Yo creo que realmente el compositor. Entonces, vamos a intervir desde una manera muy interesante de los talleres. Hola, hombre. Nadie, otra. Un libro sobre la autorización. Nuevo libro sobre la comunicación. Dos puntos, dos, tres hijos. En fin, en fin, a la nueva casa. Y un punto, las sanaciones, dos clientes indicados por el estado. ¿Cuál está muy chico? Pero ahora hablamos un poquito de los proyectos y yo quiero agradecer que hay un proyecto de las dos y aquí nos están hablando de las mujeres, tenemos más herramientas de belleza. Entonces para el primer, madre de la mente, nos está en sufrir, y 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 nos está en sufrir. Y nos está en sufrir. Y en el primer lado, pasamos en los cinco capítulos, y dos cosas muy interesantes. Uno es el detrás de cámaras, con una titubea, por continuación, ya se le van a hacer más, que es una muy famosa, donde está coach, porque la gente está indicada. En donde vamos a venir detrás de cámaras, cómo lo hace ella, cómo lo hace en su cama, cuál es la vibración de ella, cómo sirven los mensajes de sus seguidores para grabar el convenio adecuado, cómo lo hace el trabajo, cómo lo hace el trabajo. Y por supuesto, el trabajo, que es la experiencia que nos ha avanzado, las personas que están ya en este aire, quieren ir a la provincia, para dar un poquito de años, claro, no es para, para sobre todo vivir también desde las extrañas de hoy. Entonces, yo pues, soy moneda, y cariño, pero no sé qué les parezca, muy bien y les diga, se van a todavía arreglar, para seguir trabajando en esto, pero esto es lo que hay para que alguien, pero no me gusta, 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 no me gusta. No me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. No me gusta, 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 no